¿Qué es la señora Dora Donkis? Tomamos el segundo caso que nos llega desde el servicio de atención gratuito de mi condominio.com y este caso nos los trae la señora Dora Donkis. La señora Dora Donkis trae una consulta relacionada con, yo le llamo eso el derecho de información. El derecho de información es ese derecho que tiene todo propietario de conocer primero cómo está la salud financiera del condominio, cómo se llevan las cuentas, de qué manera ha ingresado dinero, de qué manera se ha gastado el dinero sobre esas cuotas del condominio a las cuales estamos obligados a cumplir y además cuánto hay por pagar, cuánto hay por cobrar. Eso es muy importante. Eso es algo que todos los copropietarios debemos saber. Ahora, ¿cómo se realiza esa información? ¿De qué manera una persona como la señora Zora nos dice cómo hago para que la Junta de Condominio me detalle en los recibos a cobrar los pagos que yo hago? O sea, me imagino que ella pregunta dónde está el aviso de cobro. Me imagino que ellos pasarán una relación, se debe tanto este mes, pero no cumplen con la obligación de presentar el aviso de cobro. Entonces, fíjense que el aviso de cobro es una obligación. O sea, no es un favor que se le hace a un copropietario. Cuando nosotros vamos a ir a... cuando nosotros vemos lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal, vemos el artículo 12 en adelante. Habla de las contribuciones a los gastos comunes, cómo tienen que hacerse, cómo se hace el cobro de los gastos comunes y bajo qué instrumentos se hace. Entonces, nosotros vemos que el artículo 12 nos dice que todos estamos obligados a contribuir a los gastos comunes en función a los porcentajes que nos otorgue el documento de condominio. Cada documento de condominio y cada documento de propiedad señala un porcentaje que nos es atribuido, que nos es dado. Cuando nosotros vemos el documento decimos yo compro un apartamento, estos son los linderos, estas son las medidas y tiene asignado un porcentaje de tanto por ciento que normalmente es expresado en milésimas. Nosotros lo vemos 0.005%, por ejemplo. Y esa es una obligación. Nosotros estamos obligados no solamente a pagar lo que nos corresponde desde que protocolizamos, sino que estamos obligados a pagar inclusive las deudas anteriores porque la deuda sigue el inmueble y no a la persona. Esto es una obligación real que sigue y le corresponde al inmueble. Y esas contribuciones para pagar los gastos deben ser exigidas por el administrador o por cualquier persona que en función del artículo 20 haya pagado esos gastos y están en función a esto. Para cobrarle a ese moroso hay dos cosas que se tienen que tener en consideración. Las actas de asamblea donde se hayan aprobado el cobro de cuotas especiales, las reparaciones que vayan más allá de los gastos administrativos normales del día a día. Y además de eso, las facturas. Entonces yo tengo que tener en mis manos las facturas de lo que yo haya gastado y además de eso, las actas de asamblea donde se han aprobado esos gastos. Toda esa información debe estar vaciada en una cosa que llamamos nosotros planilla de liquidación o aviso de cobro que son pasadas por el administrador a los propietarios y en esa planilla de cobro dice de todo ese gran caudal cuánto le corresponde a ese propietario cancelar. Esa planilla de liquidación es la que usted está requiriendo, señora Zora. Si a usted no le pasan su cobranza de esa manera, pues prácticamente no sería obligatorio para usted pagar y no porque no los deba, sí los debe, pero no están cumpliendo con la obligación que tiene que cumplir. ¿De qué manera usted puede exigir que esto se haga? Bueno, escribiéndole un respetuoso y cortés correo o una carta a la Junta de Condominio explicándoles que tienen que cumplir las funciones previstas en el artículo 12, el artículo 13 y el artículo 14 de la Ley de Propiedad Horizontal. Que ese desglose que usted pide debe aparecer en una planilla de liquidación donde se diga qué se gastó en el mes, cuánto es el total y cuánto le corresponde. Y si ya estas deudas han convenido que se convierta en divisa, cuánto sería el cambio. Cuánto es en bolívares, cuánto corresponde a los dólares y a qué tasa de cambio. Vamos a tomar en consideración al momento en que vayamos a hacer los pagos. Esta es la manera en que deben hacerse las planillas de liquidación y esta es la manera en que debe exigírsele a las personas que se haga. Ahora, fíjense que esas planillas de liquidación y aquí hay una interesante... Hay toda una doctrina establecida por la licenciada Norca Báez Cabrera que dice cuál es la razón, cuál es el objeto de los avisos de cobro y que es uno de los instrumentos obligatorios que tiene que cumplir todo administrador para informar la salud financiera y que debe contener. Y debe contener la fecha, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, el periodo al cual le corresponde, el nombre del propietario obligado, el porcentaje que debe pagar, los datos del condominio y una descripción lo más completa posible de lo que se pagó. Por ejemplo, si yo tengo que poner 600 bolsas de basura, basura negra correspondiente al periodo del 1 de octubre al 15 de octubre, el monto, ojalá fuera la referencia de la factura, sería ideal tener la referencia de la factura, el monto en bolívares y si ya hemos acordado, el monto en dólares, pues también reexpresar esa deuda en dólares. Los servicios públicos, el servicio de agua, lo que se pagó por agua, por gas, por electricidad, esos servicios normales, sueldos, salarios, los gastos del administrador se los hubieren y todas esas compras que hayamos hecho. Y si tenemos, por ejemplo, una aprobación de una partida para un trabajo a futuro, habría que decir, apartado número uno para reparación de bombillos o alumbrado del sótano. Según asamblea de propietarios de fecha tal o según carta consulta de fecha tal. Esa es la descripción que tiene que haber. Todo eso se totaliza y se le saca el porcentaje que le corresponde. Y además, en esa planilla de liquidación también debe existir, señora Dora, una pequeña información mensual que implique cuánto se recaudó, cuánto son las cuentas por cobrar, cuánto son las cuentas por pagar, cuánto se tiene en fondos de reserva y cuánto se tiene en los demás fondos que se hayan apartado. Esto es muy importante. Y una información adicional de cuál es la tasa referencial de cambio a la que vamos a estar sometidos en caso de que se haya tomado la decisión de reexpresar la moneda en divisa, la tasa que se haya aprobado en la asamblea de copropietarios, y lo más importante, la fecha de vencimiento. ¿Hasta cuándo tengo yo oportunidad de pagar esa deuda? ¿Por qué? Porque es justamente a partir de esa fecha en que el propietario entraría en mora. No hace falta tener tres, cuatro o cinco meses para entrar en mora. Se entra en mora en el momento inmediato o después que la obligación ha vencido y no se ha producido el pago por parte del deudor. Esas son todas las informaciones que deben tenerse en esa planilla de liquidación y es un derecho a la información que a usted le corresponde como copropietario. Entonces, le deseo muchísima suerte. Utilice este audio para poder pasárselo a la junta de condominio o las personas que hagan las veces de la administración y ojalá ellos puedan tomar las correcciones que son necesarias. Así le damos respuesta a la señora Zora Donkin que nos escribió al servicio público de atención gratuita de MiCondominio.com.